La contratación de 500 nuevos empleados Para fines industriales Son pensiones fiscales Que nos permitirán otorgarles estímulos 2.7 millones de pesos, Alfredo Se lo vamos a firmar En comunidades en común con Silicon Por eso, cuando El arreglo de las calles Platicaremos con el presidente Esto es más que una línea hoy Esto es una oportunidad para nosotros Ser líderes en esta industria renovable Estos son sueños Estos son palabras del futuro Pero esto no es el futuro Esto no es un sueño Es hoy La gente aquí está luchando todos los días Con gerentes que exigimos mucho A veces más que pueden Pero aquí traen profesionalidad Respecto Que no sé si hay en otras partes del mundo Con las personas que tenemos aquí Con nuestros vecinos de Tijuana Con este barrio de Águila Pedimos que Con la ayuda de Las personas Los funcionarios que están aquí Que podemos adelantar Este sueño Que podemos Crear Este futuro Hoy Hoy